Bueno, pues un gusto recibir aquí a Ruth Lugo. Ya me reclamó un poco que por qué vamos a hablar de cuentos. Le digo que son cuentos que no tienen final feliz. Ruth Lugo, una destacada militante panista en la capital del Estado, fue candidata a la presidencia municipal en las pasadas elecciones y antes de eso ha sido diputada local, federal y, bueno, funcionaria en varias otras administraciones, en varios poderes además también. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Arnoldo, por el espacio y gracias y un saludo a todo el auditorio, desde luego. Pues quisimos platicar contigo porque vimos tu publicación en Facebook donde planteas un reclamo ciudadano, estás haciendo uso de tu derecho a la libertad de expresión también y a tu libertad política y te manifiestas en contra de lo que está pasando en tu partido donde ha habido militantes que han sido despedidos de trabajos públicos por manifestar opiniones políticas. Así es, así es. El pan al que tú te afiliaste ha llegado a esto, a la ruta. Híjole, pues fíjate que... Los documentos básicos se enchoque totalmente con esto. No existe, no existe. Fíjate que precisamente por lo mismo, después de varios actos, porque no podemos hablar de una situación aislada, no podemos hablar de que solamente es una persona o dos, y luego más cuando les han querido dar la justificación a esos despidos porque la gente resulta que no reúne el perfil después de varios años de trabajo en las instituciones. Ahora resulta que ya les encontraron que no tienen el título, que no tienen el documento. Si se trata de no títulos, hay ahí una bola de gentes que no deberían estar en... Ese es otro cuento, ¿no? Yo creo que esa... Bueno, así hablando de cuentos, ¿verdad? Ese es otro asunto. Me parece que a destiempo se vienen a dar cuenta de que aparentemente las personas no reúnen los perfiles, no están haciendo... Pero casualmente y coincidentemente, y eso es lo que preocupa, lo que me preocupa y me ocupa del tema, es que la mayoría, si no es que todas esas personas, estoy hablando de una lista de 23 que traigo yo aquí, que son 23 personas... Fíjate, qué dato tan importante, porque nosotros no hemos llegado al cómputo total, hemos manejado casos individuales. Ah, claro, bueno, estamos hablando de 23 personas. ¿Administraciones municipales y estatales? Y uno que otro también de otros poderes, ¿no? Entonces, 23 personas, ahorita con gusto doy los nombres. Esas 23 personas resulta que tienen una coincidencia en un proyecto diferente al aparentemente proyecto institucional oficial. ¿Qué es, hay que decir con todas sus letras, en la construcción de la candidatura? En la construcción de la candidatura de Diego Sinue. Diego Sinue Rodríguez. Resulta que quienes de una u otra forma se le identifican con Fernando Torres, que nos identifican con Fernando Torres Graciano, pues empezamos a hacer ruido. O sea, el trabajo que viene haciendo la persona en el área de su competencia lo empiezan a ver como una amenaza para el proyecto que ellos tienen. Y entonces, si era una persona que trabajaba en el DIF estatal, como hay uno de ellos, que me consta que en su momento me dijo, Ruth, estoy bajo amenaza de que si yo sigo en el proyecto de Fernando, me van a correr, pero ¿qué crees? Que ya lo corrieron. Él es Alejandro, él trabajaba en el DIF estatal. En su momento yo lo conocí porque yo soy consejera estatal gracias a la propuesta por San Luis de la Paz. Entonces, yo tengo en contacto, él era el presidente del comité directivo en ese momento, cuando yo me presento a inscribirme como candidata al consejo por el municipio de San Luis de la Paz, él me dice, fíjate que estamos finalmente en un problema porque a ti te identifican con Fernando, a mí me identifican con Fernando y ya me dijeron que no me mueva tanto porque corro riesgo. Y me acabo de enterar hace unos días que Alejandro ya no está trabajando en el DIF. Entonces, sí se concretó aquella posición en la que ya estaba la amenaza dada, ¿no? DIF estatal. DIF estatal. Estamos hablando de DIF estatal y te voy a empezar, yo creo que por uno de los más sonados y de los más conocidos, por Jorge Espadas, que salió de la subsecretaría de gobierno, junto con sus tres coordinadores, Rodrigo Contreras, Juan Carlos Hurtado y Oscar Mena. Luego en el Congreso del Estado, Marco Fonseca. ¿De qué área? No sé, no tengo claro, pero me pasaron el dato que es del Congreso, ya no tengo gusto de conocerlo, pero es del Congreso del Estado, seguramente por ahí de algún área jurídica. Del INAEVA, Nayeli Céspedes, ella es una de las que le dijeron, ay, es que el currículum o tu título o algo por ahí, ¿no? INAEVA es el Instituto para la Alfabetización. Exactamente. Carla Lárraga, Valeria Moreno y Tadeo Sánchez Calderón salieron del INAEVA. De la Presidencia Municipal de Dolores, Margarita Aguilar, del Centro Gerontológico, ella estaba ahí, y Anaís Lorena Romero, era directora de Desarrollo Social, subdirectora, caso muy sonado, que es uno de los casos muy sonados. Porque también fue valiente al exponer el caso, porque mucha gente está preocupada. De muchos de los que te estoy hablando ahorita no han estado aquí o no han dicho nada. De la Presidencia Municipal de Abasolo, eso sí, desde que yo andaba en el tema del Consejo, hubo algunos que les dijeron en primera, ni te registras. Una de ellas fue Delia Muñoz, y cuando ella insistió, le dijeron, te vas. Juan Elías Flores, Ulises González, Melisa Magdaleno y Nadia González, del municipio de Abasolo. De Conalep, Ignacio Luna Becerra, que hace mucho tiempo también fue diputado local. Jorge Amor. Que era director. Así es. ¿Lo echaron por estar con Fernando? Sí, así es. Fidel Ramírez y Ernesto Pérez Sánchez. De la Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración, María de Lourdes Soria Ornelas, era la directora de Gestión del Talento Humano. Y en Presidencia Municipal de León también ya hay casos como... ¿Todos son panistas? ¿Ellos son meditantes del pan o algunos no? No, no necesariamente, pero tienen alguna simpatía, y casi la mayoría sí son miembros activos de Acción Nacional. María de Lourdes Soria, te decía, de Gestión de Talento Humano, de la Presidencia Municipal de León, Cristébal Palafox, que trabajaba en la Dirección de Desarrollo Social, y el que te mencionaba, de San Luis de la Paz, Alejandro García Martínez. Hay un caso ahí que hemos estado tratando de investigar de la gestión pública, bueno, ahora Secretaría de la Transparencia, el director jurídico, parece que también lucharon para afuera por esas razones. Ah, pues... Y ahorita se me va a escapar su nombre, fíjate, pero te me acuerdo. Porque tratábamos mucho con él, cada vez que había casos en transparencia, hablábamos con él, era la ventanilla para dar respuesta por parte de la Secretaría. Oye, pero, ¿Ferrán Torres no ha dicho nada? Fíjate que... Yo creo que es una situación muy delicada, es una situación muy delicada, en donde, hasta donde yo sé, Fernando tiene contacto con esas personas, ha estado viendo el tema de acercamiento y de asesoría, en el tema jurídico. Sin embargo, las cosas están tan tensas, que cualquier cosa que diga Fernando, puede ser usada en su contrato. Tú has vivido muchas sucesiones en el PAN, muchas construcciones de candidaturas, muchos cambios de gobierno, algunos ya, pues, en tu trayectoria. ¿Crees que este es diferente a otras? ¿Sientes que es más tensa? ¿Sientes que el gobernador se está metiendo de más? ¿Lo ves diferente a cuando Juan Manuel Oliva empujó la candidatura de Miguel Márquez? ¿O cuando Juan Carlos Romero no se metió, pero Oliva construyó su propia candidatura? ¿O cuando a Juan Carlos Romero lo empujaron, desde Juan Manuel Oliva, Arias Villegas, etc., para ser candidato? ¿Cómo sientes la situación hoy? ¿Qué ha pasado con el PAN en estos años? Fíjate que yo lo percibo mucho más adelantado a cualquier otro proceso, mucho más anticipado. Desafortunadamente, ¿qué te puedo decir? Con una maniobra muy por abajo del agua, aparentemente, no con convencimiento de proyecto, no con convencimiento de persona, sino más bien con una amenaza de si no estás conmigo, estás contra mí. Autoritarismo. Ajá. Y, desafortunadamente, desde mi punto de vista, es muy reprobable, porque si hay algo que a mí me motivó en Acción Nacional, era luchar contra ese corporativismo y contra esa acción premeditada de lo que nosotros siempre veíamos en el clásico tapado y en el clásico dedazo y en el clásico... Todo eso. ¿Era un PAN más libre al que tú te afiliaste? Yo, claro, claro. Claro, desde luego que sí. Me acuerdo que había garrones y las reuniones a todos los niveles había debate. Claro. ¿O se está tratando de matar esto? Sí, siempre hubo debate, pero siempre ha sido... o siempre se buscó que convencieras con ideas. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo, en carne propia, en el 2012, cuando quise ser candidata y competí en la interna para hacerlo a la presidencia municipal, me acuerdo que desde entonces yo sufría, sufrí en esa ocasión, ese movimiento donde ya la gente que trabajaba en gobierno tenían una línea para que no estuvieran conmigo. Y es eso. ¿Y les ganaste? No, no les gané. En el 2012, no, no les gané. Ya no a Alejandro Navarro. Sí. Entonces, y él no era el candidato oficial, ¿no? Pero finalmente Margarita Arenas fue quitada de la fórmula de la competencia por el recurso que yo presenté ante el CEN. Entonces, pero era muy feo ese sentimiento de que tú a donde quiera que tocabas la puerta te decían es que yo ya me comprometí, es que a mí ya me dijeron, es que yo, eso no puede ser. O sea, les decía yo, permítanme, escúchenme mi proyecto, escúchenme, déjenme decirles de qué se trata lo que yo quiero hacer por Guanajuato. No me bloqueen desde el principio. Y me parece que eso ya desde entonces se ha venido dando y se ha ido incrementando y es muy lamentable. En Acción Nacional no puede suceder eso. No corren el riesgo de que se anquilosen, les pase lo que al pleno, que esta, ¿cómo le podemos decir?, rigidización de la democracia interna o muerte de la democracia interna, en el último caso, deje de plantearlos como una opción fresca hacia afuera. Claro. Como le pasó al pleno. Claro. Adviertes ese riesgo. Claro, claro, está. Es latente. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos dicho que tiene que salir a la calle el candidato que tenga un gran proyecto, que sea una persona respetable, que tenga honorabilidad a prueba, que no tenga cola que le pisen, porque finalmente a la hora de que sales a la calle lo vas a defender contra los adversarios de los otros partidos políticos, y tú tienes que salir orgulloso de tu candidato. Entonces, ese debate se tiene que dar al interior, y nos tienen que permitir dar ese debate. No creemos que el tema de la imposición sea algo que se permita en el Partido de Acción Nacional. No consideramos que Guanajuato, que ha dado muestras en todas las demás elecciones, de salir adelante, sí, muy desgastados, el tema de Juan Carlos Romero, por ejemplo, etcétera, etcétera, cuando hubo un Eliseo, hasta se salió del partido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hubo eso? O sea, era el debate de las ideas, era un candidato con un grupo de gente y otro candidato con otro grupo de gente y que parecía que había choques, ¿no? Pero al final de cuentas, tenía que salir el mejor candidato, ¿no? Entonces, si los dos eran buenos, había uno que era inmejorable. Entonces, ese es el tema y a eso nos deberían de permitir y nos deberían de dejar llegar. ¿Ves que esta línea para ahorita construir un candidato a la gubernatura oficial se vaya a repetir con los candidatos a alcaldes? Que se maneje casi, casi una lista, como el PRI se acaba una lista, estos son sus candidatos, los militantes se enteraban en el día que se publicaba la lista. Sí. Van a llegar a ese extremo. Fíjate que ya se escuchan rumores de esa naturaleza, ¿no? Ya se escucha que ya hay fulanito, fulanito va a ser el candidato a la presidencia, fulanita va a ser a la diputación local, diputación federal, y entonces se empiezan a correr todo ese tema. Imagino que todos los alcaldes se quieren reelegir, por eso están ahorita todos de la mano de Diego. Todo el mundo trae, todo el mundo trae esos, esos enjuagues, pero aquí yo creo que más bien para reelegirse debería de darse resultados, debería salir casi, casi que la gente te lo pidiera y que te dijera, y que salieras convencido de que hiciste un excelente trabajo que te permita darle continuidad a ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo creo que estos números que yo te traigo el día de hoy, estos 23 personas que han salido, de las administraciones estatales o municipales, son personas que han sentido que en rigor, primero la amenaza, la advertencia, y después el despido, por no coincidir. Y esa, yo tendría que traerte una lista y una numeralia, porque finalmente no son casitos, uno o dos. ¿Has estado en contacto con ellos? Con algunos, con algunos, otros desafortunadamente no los conozco. ¿Qué opinan de lo que tú hiciste público en redes sociales? Bueno, les gustó, porque quienes me lo dijeron, pues dijeron, qué bueno. Se llama No al despido, ¿no? No, no, sí, sí, sí. No más despidos. No más despidos. No más despidos. Por cierto, si entramos al Facebook de Ruth Lugo, ahí está, mira, lo estamos viendo, ya habíamos entrado, exactamente. Sí, no más despidos, esa es la campaña y es una concientización. ¿Por qué pública? ¿Por qué en redes sociales? Bueno, pues porque finalmente tenemos esa libertad, me siento con esa libertad como panista. ¿Has recibido llamadas? ¿Alguien te ha dicho que te está saliendo del guacal? ¿No debería el presidente del partido también cuidar un poco de esto que está pasando? No es una buena imagen para el pan esto. Considero que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde y a mí en su momento me consideré que era prudente salir y decir y levantar la voz y decir que esto no puede suceder en Acción Nacional y que ojalá que el gobernador y los presidentes municipales hagan un compromiso con la gente que la gente se sienta con confianza de que si están con un candidato o no están con un candidato no tienen por qué sentirse amenazados en su trabajo que sigan con la tranquilidad de seguir de seguir laborando y que este es un proyecto que aún no se define y que es mentira el tema de Lo tendrán que definir los panistas ¿No? Sí, lo tendremos lo tendremos que decidir y no tendrá que venir el dedazo de absolutamente de ningún nivel a decirnos qué es lo que tenemos que hacer Pues me gustaría mucho que nos tuvieras enterados de cómo evoluciona esto de qué reacciones recibes si ocurren más despidos y la gente que está en esta situación también se organiza y decide manifestarse de otra manera pues seguimos platicando ¿Te parece? pero otro día platicamos de eso para no contaminar Ruth Lugo militante del Partido de Acción Nacional en Guanajuato Capital vamos a continuar vamos a continuar un momento más tenemos un momento más